Ah, bueno, yo recuerdo en esta tarde, en esta noche, el de nuevo Soledad, y arriba, y arriba, y ahí directo, ahí, vamos ahí Quiero contarte algo mío, el por qué estoy entre rejas, pagando esta condena, y el destino mejor La vida me ha marcado, como al peor de los cobardes, sin saber que en mi camino, solo a ella fui a amar Y fue de algo altera, que al llegar yo del trabajo, en los brazos de otro hombre, se entregaba con pasión Y al verla traicionera, surgió en mí una fuerza de odio, y con la furia de los celos, ahí, a mi vida desplazó Y tengo que pagar, por el error que yo he cometido, y así mi vida es un castigo, por eso sufro hoy mi buen amigo Y a esta sociedad, yo no le pido que me perdone, y si yo debo de pagar, a mi culpa entre rejas cumpliré Y bueno, qué linda que estás mi amor, pero qué linda que sos, por eso te hago esta canción para vos Y te mando un beso desde acá, ¡eh! Se puede bailar acá, sí Que linda que estás, bonita mi amor, y en las esquinas lloras En cambio yo aquí, solo pienso en ti, imaginarte es mi placer Y a mí solo me queda esperar, que alguna vez pueda quedarme, con tu amor que te darías Ay, sé que ni te mira Qué loco este amor, que siento por vos, siento algo fuerte en mi interior Que me hace creer, que todo está bien, que hay esperanza entre los dos Que el tiempo pueda darme, solo una oportunidad de poderla comer con amor, a la que quiero en mi vida Vamos, amor, 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 pero qué loco es este amor Amor, 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 un arco iris lleno de ilusión Amor, 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 pero qué loco es este amor Amor entre tú y yo, un poema que me habla de vos Amor, 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 pero qué loco es este amor Que aún así me quedan ganas de cantarle al amor Ahí sale mare, como todas las mañanas del burdel Y tambalean Por el alcohol que se ha bebido, porque su hijo está muriendo en el penal Y los clientes ni la quieren ya mirar No la invitan, ya está de más, porque su cuerpo ya no tiene sus veinte años Porque se ve, que tantas noches de alcohol y amor comprado hicieron mal Y dando cosas se le ríen sin piedad Ahí sale mare, solo tres pesos en su bolso No soy yo papel, es lo que se va Bajo el farol, espera que él venga a buscarla Y siente miedo, esta vez será fatal Si no hay dinero como un loco, él se pondrá Y sube el auto, muy temblorosa Luego un disparo se logra escuchar Se abre la puerta y ella cae Ya no hay más vida, la herida es mortal Tal mare, solo la llora su hijo en el penal Y quienes no saben nada dirán Quien mal anda, mal acaba, fríamente juzgarán Mare, esta noche al trabajo no vendrá Con la fusca de cuenta dirán En el parte judicial Y el autor profugo está Hoy salió María en libertad Esta sola parada en una esquina Han pasado los años y salió en libertad El barrio está cambiando Hoy al llegar desde el fondo una viejecita Hola madre querida, hola, hola mamá Mari llora desconsolada Porque estuvo entre rejas por aquel animal Que abusaba de tu niña Lo encontró una noche, lo tuvo que matar Ay mamá, perdónenme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar Ay mamá, perdónenme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar ¡Marí! Ha vuelto la María Cansado de sufrir ¡Uy qué marina de María! Ha vuelto ya al barrio Un médico le enviado Volvió para morir Se siente muy cansado No puede respirar Sus ojos que le fallan Está blanca su cara Por esa enfermedad ¡Marí, marí, marí está enfermo! Y la chamara se acerca Cree poderse contagiar Le tiran piedras a su casa Lo ofenden, lo insultan Lo tratan como animal Y mando a llamar a sus parientes Ninguno se hizo presente en esta hora final ¡Marí de rodilla pide al cielo! Si alguien tiene que vivirlo Que le tengan piedad ¡Marí, marí! ¡Marí! ¡Vamos con el coro todo! ¡No me digan solo! ¡Marí, marí! ¡Marí! Para vos Y somete a cantar Estaba calentito Y me quede enganchar De pronto vi una flaca Muy alta pero largo De muy anchas caderas Y poderosos brazos Yo le tiro un besito Ella me tiró más Nos guiñamos el ojo Y somete a cantar La música es eso Y el baile terminó La tomé de la mano Y al auto la llevé Cuando el coche arranqué Fue el que le pregunté Hola, yo soy el truco ¿Cómo el que se llama usted? Voy a decir a vos Y yo me llamo a amar Y yo me llamo a amar Y me faltan mil pesos Para poderme operar Y él se llama a amar Y él se llama a amar Y le faltan mil pesos Para poderse operar Y mientras lo miraba De vuelta me tanteaba Pa' ver si tiene arma Porque lo quería matar Y él se llama a amar Y él se llama a amar Y le faltan mil pesos Para poderse operar De pronto en una curva A casi a cien por hora Abriéndole la puerta Vamos a lo amar Vamos a lo amar ¡Vámonos! ¡Esplota! Guarda que tú agarras sed Y yo me llamo Mar Y yo me llamo Mar Y me falta mi peso para poderse operar Y él se llama Mar Y él se llama Mar Y le falta mi peso para poderse operar Si, si, si Malvas Este es el ritmo del cuarteto Desde Locos Online ¡Mira! ¡Chocabum! ¡Otra! La última cita mi amor La última cita tendría que haber sido hoy Pero no importa, no importa ¡Seguimos, seguimos ahí! ¡Otra! Jamás imaginamos lo que podía pasar Nos vimos desafiando ese peligro Hicimos todo en nombre del amor Mezclamos legal con lo prohibido Fijamos una fecha para terminar Y sería esta noche El Locos Online Esta noche, pero no Pero el deseo pudo más que el miedo Y quisimos amarnos por última vez La última cita Dijimos que esta vez Debiera terminar Y no cabernos más Y no cabernos más Pero él amaba tanto como yo Pensamos que algo iba a pasar La última cita Hicimos del amor Soñando que quizás podíamos volver Pero él amaba tanto más que eso Que la mata salir de aquel lugar Pongo el despertador en la mesita Porque tengo que volver a mi otra casa Antes de que salga el sol Me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Y mi sueño metido entre mis ojos Con la velocidad del que regresa Para escapar del sol Queda de todo Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Qué difícil mi amor Es ser amante Ahora me voy Chao Alzo mi varija y me voy Un beso Ahora me voy Chao No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Para irme a un hotel Un par de tijamas Carro y zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy Chao No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta voz Me cabe la vida Con ella de espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te veía Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Pero bien lejos Que vueles y rumbo Que no duela más Nunca más No Y ahora Echa amigo nomás Écheme y llene Hasta el dor De la copa de champán Que esta noche De farra y alegría El dolor De mi alma Quiero hogar Es la última Farra de mi vida De mi vida Muchachos Que se da Mejor dicho Se ha ido Tras de aquella Que mi amor Nunca supo apreciar Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Qué hará Echa Hermoso Más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo Edagar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Y llego A moderna Si tuviera Con el chile 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 Venga 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 Yo me fui para el Japón En un viaje de negocio Yo me fui para el Japón En un viaje de negocio Hasta conocí una ponca Que me alegro el corazón Hasta conocí una ponca Que me alegro el corazón Era suave como el agua Y luego se quemó la miel Aza para los chichurines Saladito con el negrito Cuando le hacía el amor Ella me ha encantado así Chulín Y siempre pedía más Y más Y siempre pedía más ¡Vamos, vamos que nos vamos! ¡Maldito coche negro! ¡Cortemos! ¡Todo! ¡Todo te cua! ¡Y nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Y nos vamos de coche negro! ¡Anda por el enasta! ¡Chao, chao! ¡El streaming más cortetero! ¡Chao, chao! La encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desangrando en penas Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Aquí en Locos Online Ya bailando Recuerdo el pasado Cuanto ella me amaba Y se abrió esta puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intente gritar ¡Maldito coche negro! ¡Vamos! ¡No la lleves al altar! ¡No, no! Que ahí la espera el hombre Que ocupa mi lugar ¡Maldito coche negro! ¡No la lleves al altar! Porque si entro a la iglesia ¡Será punto final! ¡Ahora vamos! ¡Maldito coche negro! ¡No la lleves al altar! ¡No, no, no! ¡No la lleves al altar! ¡No se esconde la espera! ¡New ciudad! ¡Punto final! ¡isserá punto final! ¡Exacto! ¡Chao! 1, 2, 3